y compañeros diputados, por economía parlamentaria, sólo citaré los principales argumentos de la presente proposición de punto de acuerdo, solicitando se agregue íntegro en el diario de los debates el documento que se está presentando. En la Ciudad de México circulan alrededor de 4.8 millones de automóviles todos los días, esto sin contar motocicletas, camiones y camionetas de pasajeros y de carga. De acuerdo con datos del Inegi al año 2016, estos autos pasan la mayor parte de su vida útil estacionados, en muchas ocasiones haciendo uso del espacio público. El problema de los autos abandonados recorre las calles en toda la Ciudad de México. Día a día nos encontramos con vehículos y camiones y cajas de trailers que invaden el espacio público, causando problemas de contaminación e inseguridad, ya que se utilizan para la Comisión de Conductas Ilícitas, además de la proliferación de fauna nociva. Este problema se acentúa en colonias populares, donde las acciones de vandalismo y abandono han incrementado la presencia de vehículos en desuso en las calles. Ahora bien, el artículo 29 del reglamento del tránsito vigente en la Ciudad de México establece que al estacionarse u ocupar la vía pública se deberá hacer de forma momentánea, provisional o temporal, sin que presente una afectación al desplazamiento de peatones y circulación de vehículos o se obstruya en la entrada o salida de la cochera. Asimismo, en su artículo 35, señala que está prohibido abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se encuentre inservible, destruido o inutilizado. En este sentido, se entiende por estado de abandono los vehículos que no sean movidos por más de 15 días y acumulen residuos que generen un foco de infección, malos olores o fauna nociva, o aquellos que participaron en un hecho de tránsito y no están en posibilidades de circular o no cuenten con el permiso correspondiente. Con respecto a lo anterior, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México otorga un lapso de 15 días para que los propietarios retiren el vehículo. De lo contrario, se recoge a través de una grúa para ser trasladado a alguno de los depósitos que existen en la capital. Si el automóvil no es reclamado en los próximos 30 días en alguno de estos depósitos, el auto ingresa a un programa de chatarrización para su destrucción. Para afrontar esta situación, se han realizado esfuerzos aislados en diversas alcaldías para el levantamiento de vehículos abandonados o estacionados en lugares no contemplados para ello. Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa Calidad de Vida, por medio del cual los ciudadanos pueden realizar el reporte de los vehículos abandonados. A pesar de las acciones tomadas a la fecha por diversos niveles de gobierno, en la Ciudad de México se siguen observando calles llenas de auto en estado de abandono o que invaden espacios destinados para el uso común. Apropiándose de esta manera del espacio público, lo anterior se debe a una buena medida a la falta de grúas para el traslado y lugares adecuados para el resguardo de los autos que se encuentran en este supuesto. Ante esta problemática, la Secretaría de Seguridad Ciudadana está realizando las acciones correspondientes para la depuración de vehículos, liberando el espacio de los corralones con los que cuenta la Ciudad de México. De acuerdo a datos de esta dependencia, las alcaldías con mayor número de reportes de autos en este estado son Iztapalapa, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Cabe destacar que el actual gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, está llevando a cabo acciones para atender esta problemática que se aborda en el Plan Estratégico de Movilidad en la Ciudad de México 2019. Con este se busca mejorar la gestión de trabajo y estacionamientos, así como la organización y procesos y tecnologías para optimizar el funcionamiento de infraestructura vial y del espacio del estacionamiento. Por lo antes expuesto y fundado, someto a esta consideración de este Pleno del Poder Legislativo de la Ciudad de México el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución. Primero, se exhorta a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a los titulares de las 16 alcaldías, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia realicen acciones para el retiro de vehículos, remolques, de trailers, camiones y autobuses que se encuentren estacionados en lugares no destinados para ello o en estado de abandono. Segundo, se solicita a las dependencias y demarcaciones antes mencionadas un informe con las acciones que lleven a cabo concernientes al retiro de vehículos en mal estado, mal estacionados, abandonados en vía pública. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Yuriri. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, diputado Martín Padilla, luego Eleazar, luego la diputada Lourdes Paz. Gracias, presidente. Para solicitarle a la diputada Yuriri Ayala, si me puedo suscribir a su punto de acuerdo. Como grupo parlamentario. Como grupo parlamentario. Sí, con gusto. Muchas gracias. Diputada Gabriela. Gracias, diputada. Yo quisiera saber si sería posible hacerle una adición a su punto de acuerdo, adicionarle un resolutivo donde pudiéramos conocer y hacer pública la relación de todos estos vehículos abandonados, donde los ciudadanos puedan conocer su ubicación y la relación de las placas si existieran a efecto de que quizás alguno logre localizar su vehículo, pero también para sistematizar el trabajo que debe desarrollar la Secretaría para retirarlos de la vía pública. Sí, sin problema. Gracias, diputada. Sí, acepto. Ok. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte a la Secretaría al Pleno en votación económica si la proposición presentada por la diputada Yuriri Ayala Zúñiga se considera de urgente y obvia resolución. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se considera de urgente y obvia resolución, diputado presidente. Está a discusión la proposición. ¿Existen oradores en contra? Proceda a la Secretaría a preguntar al Pleno en votación económica si es de aprobarse la proposición a discusión. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración. Los que estén por la… con las modificaciones aceptadas por la promovente. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada la propuesta, diputado presidente. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banobras y la Secretaría de la Defensa Nacional, remitan a esta soberanía un informe pormenorizado de manera urgente. Se concede el uso de la tribuna al diputado Cristian Damián Von Roerich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.